Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Hanna. El día de hoy les mostraremos cómo realizar la estandarización del titulante que utilizamos con nuestro CarFisher. Para realizar este procedimiento necesitamos del titulador, en este caso yo tengo el HI933, el cual es un CarFisher volumétrico que nos mide el contenido de humedad en un intervalo de 100 partes por millón al 100%. También necesitamos de nuestro titulante, en este caso tiene una concentración de 5 miligramos sobre mililitros. También necesitamos de nuestro metanol, que es el medio donde se va a disolver la muestra, y es muy importante que este sea especial para CarFisher, ya que esto nos asegura que su contenido de humedad es bastante bajo y no va a afectar nuestras pruebas. Para realizar la estandarización necesitamos del estándar de agua de 1%. Estos estándares vienen en presentación de ampolletas y su contenido son de 10 mililitros. Es importante saber que una vez que se abren no se pueden guardar para reutilizarlas, ya que la humedad del ambiente puede llegar a afectar su concentración y ya no tendremos un resultado exacto o confiable. También necesitamos de una jeringa con aguja para poder ingresar nuestra muestra a la celda de titulación. Y finalmente necesitamos de una balanza analítica para obtener el peso de nuestra muestra. En mi equipo yo ya tengo seleccionado el método para la estandarización. Este ya viene programado y no necesitamos nosotros realizar ninguna modificación. Para iniciar la titulación yo voy a seleccionar el botón de Start-Stop y lo primero que me va a hacer el equipo es la pre-titulación. Este paso lo hace para retirar cualquier contenido de humedad que se encuentre presente en mi reactivo o el solvente para Car Fisher y que esto no pueda afectarme en mi muestra. Una vez realizado la pre-titulación, el equipo pasa automáticamente a analizar la deriva. Esto lo hace para cuantificar la cantidad de humedad que está ingresando del ambiente y que la tome en cuenta en nuestras mediciones. Una vez que el equipo ya se encuentre en modo en espera, yo puedo comenzar con la estandarización del titulante. Voy a seleccionar estandarizar titulante y el equipo me va a pedir que ingrese mi estándar. Vamos a proceder a abrir nuestra ampolleta. De la ampolleta vamos a obtener aproximadamente 0.5 mililitros para hacer un enjuague de nuestra jeringa y evitar cualquier tipo de contaminación. Una vez realizado el enjuague, ahora sí vamos a proceder a obtener aproximadamente 1 o 2 mililitros de mi estanda, lo cual es el volumen que vamos a ingresar a nuestro titulador. Voy a proceder a pesar la jeringa ya con la muestra para obtener el peso que vamos a ingresar. Taramos y retiramos la jeringa de la base. Ahora sí procedemos a inyectar nuestra muestra al titulador. Aproximadamente utilizamos un mililitro, que es equivalente a casi un gramo de muestra. Y volvemos a pesar la jeringa para obtener el peso real que nosotros ingresamos. Obtenemos que es un valor de 1.037. Con ayuda de nuestro teclado, vamos a ingresar este valor, 1.037. Y ahora sí podemos seleccionar, comenzar estandarización. El equipo comienza a dosificar mi titulante de forma automática hasta llegar a nuestro punto final de la titulación. Durante este proceso, en la pantalla podemos ver cuál es la última dosificación, el volumen del titulante dosificado, la deriva inicial que teníamos, los milivoltajes, la concentración actual. Podemos ver la gráfica en tiempo real de cómo va dosificando nuestro reactivo. Una vez finalizada la titulación, el equipo nos muestra en pantalla el valor real de la concentración de nuestro titulante, en este caso es de 4.8 miligramos sobre mililitros. Si la concentración se encuentra en un intervalo entre 4.5 y 5.5, nosotros podemos seguir utilizando el titulante sin ningún problema. También nos muestra la duración del análisis total, que fue de 14 minutos, el valor de la deriva, el tamaño del estándar que ingresamos, la concentración del estándar, que es de 10 miligramos sobre gramos, o el equivalente a 1%. El volumen de dosificación final, o sea, el volumen del titulante, que es de 2.316 mililitros, y el ID del reporte. Se recomienda realizar este procedimiento por lo menos tres veces para obtener un promedio del estándar, el cual es el que será utilizado en nuestros cálculos al momento de realizar los análisis de nuestras muestras. Y bueno, esta es la forma en la que hemos realizado la estandarización. Si requieren más información acerca de este equipo o cualquier otro equipo de HANA, no olviden visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. Gracias y nos vemos en el siguiente video.